En Loro Parque llega el otoño, pero para los pingüinos que viven en Planet Penguin comienza la primavera y con ello la temporada de crías para los pingüinos papúa, saltarroca y barbijo. Estas tres especies de pingüinos crean sus nidos a base de cantos rodados y en la instalación de Planet Penguin disponen de multitud de espacios a diferentes alturas para que ellos se instalen donde se sientan más cómodos. Nosotros introducimos manualmente más de 1.500 kilos de material llenando cada uno de estos espacios, pero luego son ellos los que recolocan estas piedras donde hayan decidido unidar. Esto ocasiona multitud de situaciones curiosas, como por ejemplo ver a pingüinos corriendo por la instalación con una piedra en el pico, cómo se roban las piedras los unos a los otros o cómo las parejas trabajan en equipo y se pasan las piedras entre ellos. Es una de las épocas de mayor actividad dentro de Planet Penguin. Ayudar a que los pingüinos puedan desarrollar estas conductas naturales forma parte de nuestro compromiso como zoo moderno.